Música Música Caídos de sol, soledio a Chila, cambiar y España nuestro deseo Flor de a Chila, perfume que anima, los verdes campos de mi pino Flor de a Chila, perfume que anima, los verdes campos de mi pino Flor de a Chila, a Chila y flor, labios de albibar por ese tesoro Extrañan tus ojos, extrañan tu amor, tu boquita roja, vencita de oro Extrañan tus ojos, extrañan tu amor, tu boquita roja, vencita de oro Música Ay, para mí, lo mejor de ser amor, tu boquita roja, vencita de oro Blanca tu alma, un esticotón, fiel y sensible, a Dios igual Flor de a Chila, blanco albibó, tu boquita roja, vencita de oro Flor de a Chila, blanco albibó, tu boquita roja, vencita de oro Flor de a Chila, áurea, vencita de oro Flor de a Chila, te alegrán tu amor, tu boquita roja, vencita de oro Flor de a Chila, blanco albibó, tu boquita roja, vencita de oro Altos morophy, diva, me usó Déogen, mancita de oro Flor de a Chila, blanco albibor, tu boquita roja, vencita de oro Música Flor de a Chila, y pelos capelos, las producers poder evolutas, velcita de oro Matala, y veste ar repentino Música Fol de a Chila, y veste arいきador Calor de hoguera, calor de verano Tus besos muchachas, inmenso tesoro No hay para mí, no me condesía Que tu boquita roja, tu pesita de oro No hay para mí, no me condesía Que tu boquita roja, tu pesita de oro Manda tu alma, tu místico voz Tierra y sensible, nada es igual Flor de achila, blanco al vigo Corrión que cantas en el brigad Flor de achila, blanco al vigo Corrión que cantas en el brigad